Bienvenidos al canal, vamos a ver un artículo de supermercados líder. Sabemos que el 24 de enero en catálogos aparece que el 24 vamos a tener la freidora 9 en 1 de la marca Silver 3, pero si no te interesa comprar ese aparato, ya sea por el precio o por el volumen, hay una freidora digital de aire caliente que aunque el precio es parecido, pero en este caso difiere un poco las características que vamos a ver, que en este caso es de la marca Xiaomi en color blanco. Esta es la freidora, las garantías son de 2 años, no son de 3 como la freidora de 9 en 1 de los supermercados líder. Si vamos a la página de Lidl España, esta es la freidora que puedes comprar a los casi 100 euros que costaba, no las dejan en 95 euros más los gastos de envío de casi 4 euros. Potencia sería de esta freidora 1.400 vatios, la puedes comprar en AWS Online y entre las características que solamente está disponible en el catálogo online, de esta freidora digital de la marca Xiaomi, además de la potencia que ya os lo he comentado, la capacidad son de 3,5 litros, la temperatura se puede regular entre 40 a 200 grados, la garantía ya os lo he indicado y tiene un temporizador de 0 a 24 horas. La circulación de aire caliente son de 360 gramos y esta freidora pues pesa aproximadamente unos 4 kilos y está por, como estáis viendo, por unos 95 euros. Los supermercados Lidl durante estos días, además de la freidora 9 en 1 de la marca Silver 3, estos días también nos han puesto una de la marca Phyllis, lo único que la de la marca Phyllis pues es más cara, tanto de la marca Xiaomi como de la marca Silver 3. Nos vemos en otro vídeo, no os olvidéis suscribiros e iremos viendo más información. ¡Hasta la próxima!